Hoy deseo para ti un hermoso día, un día lleno de bendiciones. En este nuevo día, solo preocúpate por ser feliz, por sonreír, por disfrutar de la vida y por irradiar amor. No te dejes contagiar de mala energía, no dejes entrar a tu vida pensamientos negativos, no dejes que críticas destructivas te afecten. Hoy le pido a Dios por ti, para que te dé la fuerza necesaria para continuar y vencer todas las adversidades que puedas encontrar en tu camino, para que llene tu vida de amor, para que te cuide, te proteja, te dé fuerza y sabiduría. Lindo día para esa persona especial que tú eres para mí.